Con el objetivo de abordar los avances de los planes de seguridad implementados en conjunto y coordinar el despliegue semanal, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, encabezó el comité policial en el que participaron los municipios de Iquique y Alto Hospicio. Efectivamente, hoy día hemos tenido un nuevo comité policial en conjunto con los alcaldes de los municipios de Iquique y Alto Hospicio para poder coordinar acciones en materia de fiscalizaciones, de controles, de patrullaje, en el marco, por ejemplo, del Verano Seguro, donde hemos tenido un trabajo importante de parte de Carabineros de Chile, de la Armada y, por supuesto, también de los inspectores municipales y todo el sistema de cámaras que tiene el municipio y que lo ha puesto a disposición de esta coordinación, que ha tenido muy buenos resultados y ha sido reforzado durante este mes de febrero. En cuanto a otras medidas de seguridad abordadas, la autoridad regional agregó que en conjunto con Carabineros y el municipio de Alto Hospicio se está trabajando en puntos de seguridad en esa comuna. También en conjunto con Carabineros y el municipio de Alto Hospicio también estamos trabajando en poder tener puntos de control en la comuna de Alto Hospicio para poder perseguir órdenes vigentes, poder hacer fiscalizaciones, controles de identidad, también controles vehiculares que muchas veces arrojan buenos resultados y nos permiten, por ejemplo, tener procedimientos que permitan sacar armas de fuego de circulación, cuestión que ha sido una de las prioridades del plan Calle Sin Violencia. A la instancia asistió el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, junto al director de Seguridad Pública de la Municipalidad, Marco Salazar. En general, durante la última semana tenemos 147 controles por comercio ambulante, el número de citaciones juzgados de policía local por la misma causa son 13 y por infracciones al tránsito tenemos 95 infracciones a los juzgados de policía locales respectivos. En la reunión también participó el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Alto Hospicio, Esteban Zavala, el jefe de la Primera Zona Tarapacá de Carabineros, General Juan González, y el jefe regional de la Policía de Investigaciones, Prefecto Inspector Cristian Lobos.